El Vino de Guadalajara ...dependemos de la naturaleza que no es un producto pues puramente industrial... ...dependemos de factores que no controlamos. El éxito verdadero es seguir manteniendo la ilusión en los viticultores... ...en zonas como el noroeste, muy frágiles... ...en las que los rendimientos del viñedo son muy escasos. La bodega se establece a principios de los años 50. Una bodega cooperativa, o sea, unión de viticultores... ...propietarios de los viñedos y propietarios de la bodega. Actualmente alrededor de unos 500. Alrededor de un millón de botellas sobre un total de dos millones de litros de producción. No tenemos que olvidar que el vino es un producto que el factor principal... ...está en la naturaleza y es justo aquel que no se puede copiar. El vino se suele vender en la puerta de la bodega... ...porque no somos empresas muy grandes y hay tal atomización de la oferta... ...que sí suelen ser grandes compradores que pueden hacer compras internacionales... ...que son ellos los que pueden ir recogiendo en un sitio o en otro. En términos económicos lo rentable es hacer un buen producto... ...y que el mercado lo acepte como bueno para comprarlo. O sea, yo no quiero mucha producción si luego no voy a poder vender el vino... ...porque no va a dar esos estándares de calidad mínimos que sí tenemos. El control de costes con cualquier empresa también es fundamental. El secreto por ejemplo de los vinos italianos es la multitud... ...la inmensidad de número de pizzerías que hay alrededor de todo el mundo. Solo hace falta que también cada restaurante de Murcia... ...pues sea punto de venta de vinos murcianos. No tenemos que confundir calidad con precio. Nosotros dentro de la gama de precios creamos vinos jóvenes... ...desde venta al público de tres euros y medio... ...o hasta los más caros, o puede ser este, tres mil años... ...puede ser treinta y cinco euros una botella. Pero en toda la gama tiene suficiente calidad... ...para que el consumidor encuentre lo que está buscando. Los mercados principales en América serían Estados Unidos... ...en Europa, Alemania y en Asia, Japón. Vinos con denominación de origen, el 50% vaya fuera de España. Las entidades financieras ahora se están dando cuenta... ...que lo que sale de la tierra es lo que tiene estabilidad... ...y lo que tiene menos riesgo y además donde tiene menos morosidad. El vino es tradicionalmente una parte fundamental de la dieta mediterránea. En España se produce el 80% de monastres del mundo... ...y en Murcia el 60% o el 70% de toda la monastres del mundo. Los americanos preguntan más por la variedad. Las tendencias del mercado pues a lo largo de toda la historia... ...han ido siempre cambiando con vinos con más presencia de madera... ...o menos, más alcohólicos o menos alcohólicos... ...pero, en definitiva, creo que lo que hay que mantener siempre... ...es la identidad de cada zona y formar al consumidor. Yo sé que es un trabajo a largo plazo y muy lento... ...pero bueno, la gente tiene que conocer cómo se hace un vino... ...y qué características tiene". Tenemos el dos tercios ya de la producción de nubas ecológicas. Hay webs propias para vinos, específicas para vender vinos por internet... ...por ejemplo en China, que también tenemos presencia... ...con una de nuestras marcas que es Lorca... ...pues es importante la presencia para el consumidor chino... ...que sí puede ser que busque en internet más que el español... ...el vino, Japón, por ejemplo también... ...en España todavía tiene que pasar un poco más de tiempo. Pues el info fundamentalmente... ...es una parte que utilizamos sobre todo... ...para la internacionalización de la bodega. ...